Canal Cointelevisión continúa con la programación de actividades deportivas que está emitiendo en colaboración con el Área Municipal de Deportes. Los interesados pueden seguir rutinas diarias de ejercicios a su medida en cinco horarios diferentes. Mañana jueves a las 9 de la mañana habrá actividad física de mayores. Al mediodía se impartirá una clase de yoga. A las 2 será el turno del entrenamiento funcional juvenil Mascore o Zumba Kids. A las 6 de la tarde se hará aeróbic y a las 18.35 cerrará la programación deportiva una sesión de entrenamiento funcional y meditación. El viernes a las 9 regresa el Pilates. A las 12 una clase de condición física para adultos y fisio consejos. A las 2 nueva sesión de Zumba Kids. A las 6 vuelta del Pilates y finalizará el día a las 6 y 35 con GAP. El sábado a las 9 tocará gimnasia correctiva. A las 12 yoga. A las 2 entrenamiento funcional juvenil Mascore o Zumba Kids. A las 6 regresará el Pilates. Y a las 18.35 entrenamiento funcional y meditación. Y el domingo arrancará a las 9 con Pilates. A las 12 se impartirá una clase de condición física de adultos y fisio consejo. A las 2 habrá Zumba Kids. A las 6 nuevamente Pilates. Y cerrará la programación deportiva semanal a las 6 y 35 una sesión de Zumba Fitness.